¿Cuántas personas pasaron por aquí? ¿Cuántas historias guardadas? No son simples montañas. Se me vienen recuerdos del conflicto armado colombiano. Nuestra sangre, el dolor, todo eso se ha cubierto en la montaña y se ha hecho de alguna manera virgen. Y sí, lo peor de nosotros ha hecho posible conservar lo mejor de nosotros. Aquí, en Chingazo, respiro. Logro ver y persigo el mundo todo aún por descubrir. La tierra intenta ocultar ese dolor que de alguna manera aún llevamos puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!